Si no chocaron, ¿sí? Traten de jugar cívico, no quieran hacer la heroica, ni quieran ponerse a gambetear, traten de no rebolear, jueguen en equipo, ¿sí? Si hay algo que vienen a buscar los ordenadores, son jugadores en función de equipo, no en función individual. Entonces, traten de jugar, dos toques, si pueden de primero, mucho más.